y que pasa gente que tal como estamos bienvenido a otro nuevo vídeo al canal de la tienda de poner del día miércoles 18 de diciembre del 2019 en españa gente por aquí os traigo ya la nueva tiendita que quedan tan sólo 27 segundos para que salga la nueva tienda de hoy así que esperamos nuevas cositas nuevos objetos o nuevas skins que seguro que sí saldrán o nuevos objetos y nada antes de continuar con el vídeo sería que si no me estás apoyando con el código del creador lo hicieras con este precioso código y youtube 93 que también lo tendréis en la parte de abajo del vídeo así que quedan 5000 segunditos para que salga la tienda así que si sois nuevos suscribiros al canal para más vídeos por night y dejar un pedazo de la de así que no me atienda aquí tenemos nuevo está de vuelta cascapiés está de vuelta vale vuelve el cascanuece gente con nuevos estilos ya sabes que el cascanuece tiene nuevos estilos no sé por qué no me deja ver los estilos la verdad a no supuestamente ahí están los estilos como veis yo ya lo tengo ya desde que salió al principio y tiene nuevos estilos el clásico el nuevo este otro también el dorado y el rosa que la verdad que está súper guapo el rosa me encanta y nada también ha vuelto a salir la chica cascabella también la que está la chica está súper guapa también me gusta también montó cascabella ha vuelto a salir la virgit el puil el paso alegres y nada crítico y también agente biológico también con esa vez que hay la chica y el chico que cada uno tiene sus distintos estilos como por aquí y ya está ya está latiendo hay gente así que espero que os haya gustado si es así dejar un pedazo de like y activa la campanita para más vídeos de la tienda de forma así que gente nos vemos en un próximo vídeo o próximo de ahorita así que adiós